Nació el 18 de junio de 1935 en el Poblado Minero de Mulatos, en el municipio de Zahuaripa, Sonora, siendo la quinta de ocho hermanos, hijos de los señores José B. Ruiz y María Quirós Torres. Sus estudios de primaria los cruzó en Oviachic, Sonora, un poblado cercano a Ciudad Obregón, donde a corta edad recibió la invitación a laborar como maestra en la Escuela Primaria Ignacio Soto. Con la intención de buscar nuevos horizontes, en 1951, la familia decide trasladarse a San Luis Río Colorado, en donde Aida se dedicó a trabajar en comercios locales, y por su dedicación y eficiencia, se le dio el encargo de administrar la prestigiosa Mueblería Superior, entonces ubicada en los bajos del edificio que alberga el Hotel San Luis. En el año de 1953, contrajo matrimonio con un distinguido joven con vocación de comerciante y pilar de la Sociedad San Luisina, el señor Rubén Payán Serrano, con quien tuvo siete hijos, Norma Guadalupe, Almadelia, Rubén, Raúl, Luz Aida, Ana María y Mayra Lilian. De la mano de su esposo, en mayo de 1956, emprendieron su primer negocio, el Mercado La Azteca, el que convirtieron en un exitoso establecimiento comercial sustento de la familia. En 1973, don Rubén fue nombrado presidente municipal, y ella se convirtió en primera dama, cargo que desempeñó con una gran iniciativa al crear programas en beneficio de la niñez y la familia, mediante el Instituto de Protección a la Infancia del Estado de Sonora, el IPIES. Siendo su objetivo primordial la atención de la niñez, una de sus primeras acciones fue el programa Desayunos Escolares, que operó durante toda su gestión, brindando apoyo a través de 7,000 desayunos a la semana para niños de escasos recursos de las zonas urbana y rural. Los centros de desarrollo de la comunidad se convirtieron en el sello distintivo de su gestión como primera dama. De 1975 a 1976, se pusieron en funcionamiento 10 centros que operaron en el Valle de San Luis, apoyando a madres de familia a través de la impartición de cursos y talleres como un medio para impulsar su desarrollo y el bienestar en sus hogares. Su interés por el deporte la llevó a impulsar el softball femenil, integrando en 1975 el equipo del IPIES, conformado por el voluntariado de damas de dicho instituto, quienes con su colaboración activa lograron obtener recursos para la consecución de su obra social. En 1975, fue socia fundadora del Club de Mujeres Profesionistas y de Negocios AC, recibiendo en 1976 el reconocimiento a la Mujer del Año por parte de este organismo como distinción a su labor social. Como parte de sus acciones en pro de la niñez, en 1976 logró la operación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial y brindó gran apoyo para la construcción del Orfanato Betel. Un sinfín de eventos y festejos en ocasión de la celebración del Día de las Madres, Día del Niño, del Maestro, Posadas, el inicio a nuestra ciudad, de la ya tradicional Feria del Algodón, entre otros, le permitió un acercamiento con la ciudadanía. Por su incansable labor en beneficio de las causas nobles, en el transcurso del tiempo, Aida ha recibido incontables reconocimientos que avalan la estimación y nobleza de una sociedad agradecida. Uno de los más apreciados es el que recibió por parte de la Asociación de Periodistas Locales en una muestra de la buena relación que imperó con este gremio durante su gestión, de 1974 a 1976. En 1981, concretó la creación en nuestra ciudad de la Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia, organismo promotor de la educación y formación integral de las mujeres. En 37 años de historia, AMSIF ha logrado beneficiar a miles de mujeres de nuestra ciudad a través de programas en áreas de fe y religión, manualidades, superación personal, administración del hogar, entre otros. Como apoyo a las labores altruistas de esta organización, en 1990 instituyó la elaboración del Calendario AMSIF, publicación que se ha convertido en un referente de datos históricos y culturales de nuestra comunidad. No solo la niñez, sino también otros sectores vulnerables han sido atendidos por Doña Aida y sus compañeras voluntarias, como lo son el Grupo Búsqueda y la Casa del Migrante. Hoy, han pasado los años, y Aida conserva ese espíritu solidario, altruista y humanitario. Su ejemplo, su compromiso de vida y su fuerza han sido las semillas que deja en los corazones de los suyos y en el de quienes le conocen. Hoy, le celebramos y reconocemos como una gran mujer, una mujer con el corazón de oro.